Buenos días amigos, muy buenos días, por fin viernes, fin de semana en Logroño, bienvenidos a mis discos de vinilo, al salón, hoy vamos a cambiar de sábado noche a otro artista súper conocido, fantástico, inglés, ahora vais a saber quién es, os va a encantar. Bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si os gusta, a ver si lo conocemos, os acordáis ya, Rob Stewart, Rob Stewart, en mis discos de vinilo, al salón, ok, muy bien. Para todos mis amigos de Youtube, en mi canal, Prinsa, Logroño y la Rioja, Rob Stewart, en mis discos de vinilo, cinco. Breitano de cargos ayanda golsa. Si queréis pedir amistad, ahí estamos. Rotestigua. Siempre en vinilo. Bueno, saludo a todas las mujeres y el domingo vengan a correr la carrera de la mujer en favor del escudo del cáncer en Logroño. Esto es el domingo. Diez mil mujeres. Auscultadas. Ahí están grabando y haciendo fotos. Y para los marchosos y marchosas. Sábado por la noche. A partir de las doce. Hace el gobierno de Logroño. Con la fibra de Pásaro. Estáis invitados. En la plaza Martínez La Porta. Logroño. La diosa. La diosa. La diosa. La la la. No hay otro que yo. La 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 la. La la la. La la la. La la la. Lo que estigua. Ahí sube bien. ¡Magnífico L.P! ¡Bueno, amigos, amigas! ¡Nos vemos para Logroño! ¡Venidos a Logroño! ¡A la calle Laurel! ¡A la calle San Juan! ¡A la calle San Agustín! ¡A tomar unos vinitos! ¡Unos pinchos! ¡Nada! ¡No más, queremos buen tiempo! ¡Yo le llamo a Logroño! ¡El venidor del norte! ¡Bueno, amigos, amigas! ¡Saludos para todos! ¡Mua! ¡Nos vemos!